¿Qué tal queridos? Buenas noches, muy bienvenidos. Estamos en un capítulo más de esta serie de entrevistas que venimos desarrollando con diferentes emprendedores, diferentes personas de también diferentes ámbitos y de también diferentes lugares de la Argentina. En este caso nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tenemos con nosotros a Florencia Ventre de León, quien es licenciada en Recursos Humanos y fundadora de Empleo Floreciendo, una consultora de Recursos Humanos que busca tener un fuerte impacto social. Flor, buenas noches, es un gusto que puedas estar aquí en esta noche. Hola, buenas noches a todos, el placer es mío de estar acá, de tener este espacio para compartir y conocernos, así que muy agradecida. Buenísimo Flor, un gusto que podamos conocernos y que podemos compartir un momento de charla, ¿no? De ir compartiendo también que vos puedas contarnos y a todas las personas que luego van a ver esta entrevista. ¿Cómo nace Empleo Floreciendo? ¿Cuál es la historia que está detrás de este emprendimiento? Bueno, soy licenciada en Recursos Humanos, tengo 31 años, trabajé más de 10 años en la industria petrolera, empecé muy jovencita, a los 18, como recepcionista, y después, bueno, empecé a meterme en el área de Recursos Humanos ya a mis 20 años. Trabajé en dos empresas, una se llamaba Petroandina, que estuve en el área de Recursos Humanos, haciendo temas de selección, de capacitación, y después estuve ocho años en Chevron, donde también empecé, empecé como pasante a mis 22 años, a mis jóvenes 22 años, empecé como pasante, y después, bueno, me efectivizaron y los últimos dos años terminé como coordinadora de inversión social, y la verdad que fue un desafío hermoso, porque era un desafío de impacto social, de contacto con la comunidad, de responsabilidad social empresarial, donde aprendí muchísimo, y era como una parte muy humana también de la profesión. ¿Y cómo nace Empleo Floreciendo? Gran pregunta. ¿Cómo es que nace Empleo Floreciendo? Bueno, un día, esto ya es mi historia personal, que es la esencia de este proyecto, de nace de mi historia personal, yo un día decido renunciar a mi empleo, porque necesitaba, bueno, ya venía de muchos años, necesitaba un cambio, también recientemente me había separado de cinco años de una relación, y decidí en tres meses tomar las dos decisiones de separarme y renunciar al empleo, y eso me trajo algunas cuestiones personales que, bueno, mi cabeza empezó a ir más rápido de lo que debía. Tal cual, sí, todo un tema para procesar también. Era todo un tema para procesar, salir de la matrix, ¿no? A veces uno, el trabajo te define, vos te definís a través del trabajo, y era, bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo me presento en frente al otro? O sea, cosas que a veces uno las tiene tan internalizadas, porque con el trabajo. Y más al haber arrancado tan joven, ¿no? Con 18 años, una trayectoria bastante interesante hasta el momento. Bueno, y en esto de que, ¿no? No tener la rutina en la que estaba habituada y demás, produjo en mí cierto, cierto malestar, y empecé a tener como ciertas ansiedades, de no saber qué hacer con mi futuro, qué hacer con mi trabajo, para dónde quería ir, o sea, todo lo que tenía estructurado y ya encaminado a lo largo de esos diez años de trayectoria laboral, se me desplomó todo, y bueno, fueron dos años en los que estuve paralizada prácticamente, porque mi ansiedad era muy fuerte, de hecho, tuve momentos de estados también un poco depresivos, porque la verdad que me sentía muy angustiada, a veces uno desconoce, yo, para mí era un mundo nuevo, la ansiedad, fue algo que experimenté tomando estas decisiones, y la verdad que es un tema súper delicado, que te limita mucho a la hora de buscar empleo y ser empleable, porque es como que no manejás tus emociones, ¿no? Claro, la parte emocional muchas veces puede ser nuestra mejor herramienta, pero también en situaciones complicadas o situaciones límites puede jugarnos en contra, y complicarnos bastante las situaciones. Sí, puede ser nuestra enemiga, o sea, puede ser nuestra amiga o puede ser nuestra enemiga, y bueno, en esa búsqueda de introspección, de pensar qué hacer, cómo salir de esta situación personal, que me angustiaba tanto, y que no veía como oportunidades a futuro, decidí en la cuarentena, que tenía mucho tiempo, me puse con la compu y dije, bueno, algo tengo que hacer con todo esto, algo tengo que hacer con toda mi experiencia laboral, algo tengo que hacer con toda mi experiencia de vida, por todos los lugares que transité durante estos dos años, donde estuve paralizada, a nivel personal y laboral, y me surgieron un deseo muy grande de ayudar, y de ayudar a la comunidad, por eso Empleos Floreciendo, es con ese, porque es de flor que siendo, a través de la ayuda de la comunidad, a que pueda insertarse laboralmente, con herramientas que yo le pueda brindar, y haciendo un acompañamiento siempre desde un lugar muy humano, porque a veces nos vemos como absorbidos por todas las demandas del mercado, de tener que ser un buen candidato, lo eficiente, lo exigente, las tecnologías, y cuando uno está más pequeñito, es más difícil, pareciera que es un imposible. Tal cual, si por ahí se deja un poquito de lado, se descuida en ocasiones la parte humana del perfil profesional, es como que se llega tal vez a un punto un poco frío, por decirlo de algún modo, y me parece interesante esto de que, es algo que también personalmente siempre he pensado, que una de las formas, o tal vez de las mejores formas de salir de un momento difícil, o de cuando no vemos tal vez un norte, es ayudar a los demás, y como que poco a poco eso nos va orientando, o reorientando, perdón, de alguna forma. Sí, totalmente. Yo en lo particular encuentro una gratificación muy grande, porque es un aprender constante. De hecho, es, a ver, yo convivo con la ansiedad, es parte, fue algo que se me instaló en mi vida, y ahora que estoy más ocupada, y poniendo la energía en algo que me gusta, y sintiéndome útil nuevamente, y demás, obviamente empezó a bajar un montón, y sentir que estoy ayudando a otros a cumplir sus sueños, a cumplir con aquel trabajo que desea aplicar, pero yo quería, en realidad, inicialmente quería trabajar con un público que tenga, que se sienta desde algún lugar, entre comillas, limitado, para insertarse laboralmente. Yo ahora amplí el mercado, amplí, digamos, el enfoque, y trabajo con todo tipo de personas, o sea, personas que por ahí están trabajando actualmente, y lo único que quieran es mejorar su CV, pero yo no quiero perder el foco de mi proyecto, que es ayudar, ayudar a que se puedan insertar laboralmente, y a que se sientan capaces de que pueden hacerlo. Claro, sí, sí. Por ahí, siempre igual en un emprendimiento, al arrancar, arrancamos a veces tal vez con un enfoque, y luego por ahí vamos sumando nuevas cositas, o vamos reenfocando, reorientando nuestra visión, pero está bueno esto que vos decís, de siempre mantener el enfoque central, como eso, lo central, más allá de que podemos ir agregando algunas cositas que enriquezcan también el proyecto. Por eso trabajo con precios accesibles, pensando en este contexto de hoy, que por ahí hay gente que está sin trabajo, hice más de 50 CV gratis, todos quedaron súper contentos y felices, y empezaron a aplicar, una persona consiguió trabajo luego de siete meses, de que no conseguía trabajo, y esas cosas son un mimo al alma. Sí, 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 veía, de hecho, hace un par de horas atrás, esa historia justamente en el perfil de Empleo Floreciendo, ese mensaje de una persona agradeciendo justamente esto, que después de mucho tiempo sin trabajo, gracias a tu ayuda, pudo reinsertarse laboralmente nuevamente, y el hecho de saber que estás contribuyendo a la sociedad, eso realmente no tiene precio. Sí, y en lo particular, siento que encontré mi pasión y mi vocación, y creo que eso es el condimento esencial para emprender, ¿no? Sí. Partir de la pasión de uno, de lo que te hace latir el corazón, y eso seguramente te lleva al éxito, porque lo haces con todo el amor, con todo el amor y con toda la garra, y cada esfuerzo es un logro, pero es tu vocación, es tu pasión, entonces el camino se empieza a abrir solo. Tal cual, sí, sí, y pareciera en ocasiones que al día de hoy, en la actualidad, está un poquito difícil poder hacer, poder combinar, digamos, nuestras pasiones, lo que nos gusta, con aquello que nos dé de comer, por decirlo de algún lado, y creo que el emprender muchas veces es la solución a eso, donde podemos encontrar y combinar lo que nos gusta hacer, de alguna forma, hacer que también se convierta en nuestro trabajo. Sí, totalmente, y yo creo que, mirá, todo lo que está sucediendo con la pandemia, va a haber un antes y un después en el mundo laboral. Sí, totalmente. Cambiaron paradigmas, la realidad es que la gente está funcionando fuera de la oficina, independientemente con una computadora, y eso lo puede hacer para un proyecto personal, teniendo una vocación, una pasión con algo, y desarrollar, obviando que sos productivo, trabajando desde tu casa, que no necesitas la estructura de la organización para funcionar. Tal cual. Y eso va a ser un aporte, se va a abrir nuevos caminos de emprendedores. Que, de hecho, toda esta situación cambia un poquito el paradigma de que para emprender necesitas ciertos recursos o necesitas de entrada una oficina o algo por el estilo, sino que creo que impulsa también al llevar el emprender a algo mucho más simple, sencillo, más orgánico tal vez, con lo que en el momento tengamos a disposición. Y luego en el camino ir creciendo, ir incorporando nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevos saberes. Y tal vez hayan muchas personas que simplemente les limite arrancar sus sueños, sus negocios, lo que fuese. Y ahora este emprendimiento estoy aprendiendo un montón porque mi negocio es virtual, es online. Tal cual. Entonces me invita a decir, bueno, aprender de marketing, aprender del cliente del que está atrás de la pantalla, a cómo llegar, qué tipo de contenido subir. Es un trabajo súper dinámico y divertido. Que no tiene que ver con el trabajo en la oficina de estar sentado 10 horas en una computadora. Claro, tal cual. Lo pensás como, es más estratégico y es tu propio emprendimiento. Entonces ya tiene un valor grande y de motivación. Sí, sí, sí. Tal cual porque al ser, digamos, o al actuar como un empleado, hay una frase que lo define bastante bien que es básicamente estás construyendo para otro. Estás construyendo ya sea para una empresa o un empleador físico. cuando iniciás tu emprendimiento estás construyendo para vos. Todo lo que hagas, todo el esfuerzo que le pongas se verá reflejado en algo que es tuyo, que es de tu propiedad y bueno, toda esa satisfacción también que conlleva. Sí, y yo creo que una forma por ahí cuidadosa, yo me tiré al vacío de una, por ahí una forma cuidadosa es... Justamente de eso quería que hablemos también. Yo me tiré al vacío de una, me refiero renunciando a la matrix, a la estructura que a veces uno sin darse cuenta nos ordena y nos genera estabilidad y tranquilidad. Muchas veces ese es el miedo, ¿no? Pero una forma de emprender, empezar a emprender y generarnos ese bichito en el estómago de querer hacerlo puede ser mantener nuestro empleo y empezar a buscar nuestra pasión, nuestra vocación y de a poco ir gestándolo. Está igual. De a poquito ir gestándolo, dándole forma, pensarlo estratégicamente, bueno, el uso de las redes es fundamental es hoy en día para potenciar el negocio y no tiene que ser de forma abrupta, o sea, lo podemos ir haciendo en paralelo mientras tenemos nuestra rutina. Tal cual, si no, no es necesario tal vez renunciar al empleo que alguien pueda tener al día de hoy, siempre y cuando se sienta más o menos cómodo y pueda sobrellevarlo por algún tiempo mientras a la par va construyendo su propio negocio, su propio servicio y luego cuando ya eso esté sólidamente confirmado, conformado, perdón, ya hay decide dedicarse tal vez a tiempo completo a su emprendimiento, pero también están historias como las tuyas, ¿no? De por ahí arrancar, como vos decís, de forma un poco brusca, pero que al ser también tu pasión, al ser también lo que amás y lo que te mueve y te motiva, no importa tanto ese riesgo, o por ahí cuando realmente era necesario también poner fin a una etapa. Totalmente, o sea, yo más allá de las adversidades que pasé a nivel personal que me hicieron crecer un montón, o sea, siempre fui una persona muy empática, muy sensible, de tener una capacidad de ponerme en el lugar del otro de manera natural, ahora se potenció enormemente, por eso siempre digo que el foco está en esto de ayudar al otro cuando se sienta por ahí con alguna limitación o bloqueado a la hora de poder conseguir un empleo. Tal cual, sí, sí, el hecho de ayudar, me parece también que está algo, es muy vinculado y estrechamente relacionado a lo que es el área de recursos humanos, comentanos un poquito así brevemente para aquellos que tal vez no tengan mucha idea de la parte del manejo empresarial, ¿a qué se dedica básicamente el sector de recursos humanos? ¿Cuál es y cuál es la importancia para dentro de una organización? Yo creo que es la columna vertebral tal vez de cualquier organización. Sí, tal cual, bueno, a ver, recursos humanos es el área, una de las áreas claves, a veces hay una paradoja entre que es un área soft y las áreas core o las áreas duras de resultados inmediatos, pero ¿qué pasa con recursos humanos y cuál es la ventaja competitiva que tiene recursos humanos? Recursos humanos gestiona a las personas y las organizaciones están constituidas por personas. Tal cual. Entonces, ahí hay un valor enorme y el trabajo tan importante de recursos humanos es gestionar a las personas a través de generar vínculos de motivación, opciones de desarrollo de carrera, inclusión, equilibrio entre lo laboral y lo profesional, hace que las personas estén motivadas y generen mejores resultados y esos resultados van a mejor, a generar mejores resultados a nivel organizacional. O sea, recursos humanos ayuda y colabora que la organización cumpla sus objetivos estratégicos. Tal cual. A través de la gestión de las personas. O sea, es un área clave. Totalmente, sí, sí. Muchas veces, como te decía, se comparan con áreas, a mí me pasaba, me pasaba mucho en la industria petrolera qué sucede. tenés las áreas de los ingenieros en petróleo, los geólogos, que son los que están en contacto directo con el negocio, son los que tienen resultados y valores inmensos para el negocio, pero ahora la pregunta es, si esos empleados están desmotivados, no sienten un sentido de pertenencia en la organización, no sienten que tienen oportunidades, ¿van a hacer su trabajo de la mejor manera? Desde luego que no. No. Y ahí está el rol de recursos humanos, en pensar en planes estratégicos para mantenerlos de los empleados motivados, en que haya una compensación atractiva, que los procesos sean humanos también, o sea, que la organización sea lo más humana posible e inclusiva, y la verdad que el rol de recursos humanos, por suerte, a lo largo de los años fue mutando y transformándose hacia ese lugar más estratégico, porque recordemos que recursos humanos en sus inicios empezó más que nada con administración de personal, que era una parte muy operativa. Claro, tal cual. Que eran temas de legajos, archivos, altas, bajas, no se trataba tanto el eje de la persona como centro de la organización. y eso se fue transformando y hoy hay un gran auge en recursos humanos en trabajar el centro de la persona como nuestro mayor capital. Tal cual, porque de hecho creo que da la sensación de que varios años atrás el área de recursos humanos estaba un poquito subestimado justamente porque tal vez no se tenía tanta conciencia o no se le daba tal vez la relevancia que realmente merece al hecho de que si una persona está bien va a generar buenos resultados para la empresa u organización y sino que tal vez anteriormente como vos decís en sus inicios solamente se valoraba más a los sectores que estaban directamente relacionados con los resultados pero al día de hoy y desde tu opinión personal consideras que el área de recursos humanos a nivel general digamos ha encontrado o se le está dando realmente el valor que merece como sector clave o todavía en algunos lugares hay un poquito de resistencia a realmente revalorizar el sector de recursos humanos dentro de una organización yo creo que hubo un gran cambio un gran avance en general ok lo que sucede muchas veces es el tema de las industrias ¿no? hay industrias que son más duras hay industrias que son más blandas no es lo mismo un departamento de recursos humanos en una pyme que en una multinacional seguramente sí es diferente se trata distinto las prioridades que te va marcando el día a día son otras no tenés los recursos necesarios como para darle las prioridades que necesita o sea va variando pero en términos generales recursos humanos ya tomó un rol estratégico bien eso es lo importante ya tiene un rol estratégico y está establecido como un aliado estratégico de la organización no como algo meramente operativo recursos humanos lo único que hace es hacer cartelitos inflar globos y no sé qué que a veces sea eso de recursos humanos no ya se le empezó a dar el valor y yo lo veo en linkedin lo veo en instagram todas las ofertas que hay en relación al valor de los recursos humanos la gente que se está dedicando a eso a poner la persona como eje como eje central a trabajar las habilidades blandas a ser un buen candidato o sea se habla desde el lugar desde el empleado no se habla desde el lugar desde la empresa como para que la empresa sea más efectiva se está poniendo el foco en la persona tal cual si ese es un cambio sustancialmente importante tal cual si de hecho es un auge no que se viene dando ya desde hace algún tiempo el darle toda esa importancia que se merece al empleado considera que cada persona llega perdón a un punto perdón a un punto en el que desee dejar de ser empleado tal vez y ser emprendedor consideras que hay personas que tal vez se pasan la vida entera como empleados teniendo tal vez las ganas de iniciar algo pero por miedo por lo que fuese no se animan sí sucede mucho pero yo creo que hay una cuestión generacional también antes estaba el objetivo principal era hacer trayectoria y carrera en una empresa y estar 30 años en la misma compañía hoy las personas necesitan cambios buscan nuevos desafíos y emprenden o sea el tema del emprendimiento también lo veo mucho en linkedin y en instagram como un auge animarse a emprender a romper esos miedos y esas barreras y empezar a crear un propio negocio basado en la pasión y en la vocación hay que partir de ahí tal cual eso es bueno en lo que te gusta y empezar a construir hacia adelante pero creo que la generación de hoy ya tiene como un chip del emprendimiento tal cual de hecho es una realidad que cuesta ya mantener a perfiles profesionales tal vez dentro de una misma empresa durante mucho tiempo porque surge esto que vos decías esa necesidad de irse reinventando o ir probando nuevas experiencias nuevas alternativas y es algo que está cada vez más marcado en nuestra sociedad del día a día si y como fui mutando te lo das que das cuenta también en esto en los beneficios en los beneficios que se establecen antes los beneficios eran otros eran beneficios como más conservadores y hoy los beneficios son horario flexible viernes flex home office gimnasio todo eso tiene que ver con por supuesto si y habla también de cambio tal cual tal cual un cambio bastante profundo pero creo que tampoco es necesario irnos al otro extremo no de pensar que porque de hecho esto lo he escuchado de muchos oradores muy reconocidos y más como si el hecho de ser empleado también fuese lo peor del mundo creo que de hecho me parece muy buena el planteamiento que haces vos de ir a la par poco a poco construyendo nuestro propio emprendimiento pero mientras tanto es necesario tal vez tener por lo menos en la medida que cada uno lo considera necesario un trabajo con cierta estabilidad si y eso nos permite estar más tranquilos a la hora de generar el proyecto y también entender y comprender que por ahí no todas las personas quieren ser emprendedoras también si no todo el mundo quiere ser emprendedor y es válido y hay que respetarlo tal cual la realidad es esa hay personas que necesitan la seguridad mensual la seguridad que te da la organización o que tiene una familia también tiene que ver eso cuando tienes una familia puesta o cuando no tienes una familia puesta los riesgos los riesgos eso lo va midiendo va a mí no va a mí no va a mí no va a mí no va a necesidad que tiene tal cual sí sí es realmente así Flor comentanos de forma un poco básica si se quiere decir aspectos y consideraciones a tener en cuenta para para construir un buen perfil como aspirante a un puesto a un empleo que es lo que tenemos que tener en cuenta tal vez lo básico que tenemos que tener en cuenta como para formarnos nosotros como un buen perfil profesional para aspirar a un puesto bueno mira yo tengo trabajando mucho en este tiempo con con currículum subitae justamente lo que tenemos que tener es saber vendernos ¿no? ok nos tenemos que saber vender a través de las redes sociales que hoy es los reclutadores utilizan las redes sociales como fuente de captación de candidatos tener un buen CV que sea atractivo conciso y claro trabajar en habilidades blandas hoy hay un auge en poner el foco en las habilidades en habilidades de trabajo en equipo resolución de problemas de creatividad de iniciativa tal cual habilidades habilidades que son como más modernas y que están acorde con la demanda del mercado actual hago un paréntesis hago un paréntesis aquí Flor tal vez es un poco una opinión personal mía pero me da la impresión de que lamentablemente nuestro sistema educativo está un poquitito quedado atrás ¿no? con el desarrollo de las habilidades blandas a nivel general no sé si tal vez es solamente opinión mía de alguien que se formó digamos por ahí en educación técnica en lo que es la Patagonia Argentina tal vez aquí en Buenos Aires no es tan así no sé vos qué opinás al respecto opino lo mismo que vos la realidad es que debería yo soy una fan de que debería estar incluido dentro de los programas educativos la educación emocional el manejo de las emociones y la inteligencia emocional porque es una de las claves a la hora de ser empleables de hecho nosotros lo que hacemos en una organización es interactuar como zonas nuestra parte técnica la utilizamos en un pequeño porcentaje pero después es pura interacción no o sea qué nivel de tolerancia a la situación tengo cómo me siento cuando trabajo bajo presión si puedo focalizar en resultados por eso la importancia de conocernos y conocer nuestras nosotros tenemos análisis sí conocer nuestras fortalezas debilidades no me acuerdo en este momento la descripción puntual pero creo que era fortaleza debilidades amenazas y me falta una y oportunidades bueno nosotros como individuos y futuros candidatos tenemos que hacer un análisis ese análisis nos va a dar información acerca de nosotros y en qué puntos fuertes tenemos que trabajar cuáles son nuestras fortalezas que ya están buenísimas que son natas en nosotros cuáles son nuestras debilidades debilidades que nosotros sentimos que son puntos a mejorar también conectarlas con la demanda del mercado actual por ahí el mercado actual te exige que tengas una resolución muy rápida de problemas y vos es una persona que te vas más al detalle entonces te perdés de la posibilidad de tomar decisiones de forma rápida entonces cómo trabajar en eso para convertir esa debilidad en fortaleza tal cual sí creo que no tenemos que escapar a nuestras debilidades sino que tenemos que analizarlas y tratar de qué podemos hacer para mejorarlas para ir fortaleciendo las áreas en las que no somos tal vez los mejores totalmente y quizás ver esto a veces en el currículum vitae ponemos foco en las habilidades técnicas en las tareas como si eso fuese el factor por lo que nos van a tomar y considerar en una organización y no es lo más importante hay que la inteligencia emocional y las habilidades blandas son más importantes que la coeficiente intelectual sí sí estoy totalmente de acuerdo con eso hemos llegado a ese paradigma tal cual cuando tal vez tiempo atrás años atrás era casi impensable que la inteligencia o el nivel de conocimiento por decirlo de algún modo podría llegar a haberse superado por otras habilidades ojalá ojalá que en algún momento el sistema educativo pueda reformarse en pos de generar egresados de generar estudiantes mejor formados en esas habilidades blandas porque lo cierto es que muchas veces salen de su educación secundaria básica o a veces terciaria y se encuentran con un mercado que seamos sinceros muchas veces no es no es fácil tal vez si se topan con una pared un poquito media dura y creo que eso sería bueno que pueda irse reformando sí yo creo que va a ir para ese lado o sea la tendencia va a empezar a 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 el tema de habilidades blandas tal igual por lo menos las organizaciones dan oportunidades de capacitación respecto a eso de hacer team working trabajar el trabajo en equipo en función de determinadas habilidades que se trabajan como ejes fundamentales por lo menos las organizaciones si están siendo pioneras y están poniendo esto como bandera tal igual sí sí continuando cerramos este paréntesis continuando un poquito con el perfil con cómo crearnos un perfil profesional nos contabas acerca de un buen currículum bien formado bien hecho por ahí que hay que tener en cuenta luego a la hora de llegar a una entrevista por ejemplo a la primera entrevista de trabajo volviendo una cosa del currículum sí lo que es muy importante también es ser usuarios de linkedin linkedin es la red de contactos más importantes y donde hay ofertas laborales continuamente y es la red que más utiliza la red de profesionales que más utiliza hay varios trucos de cómo tener un buen perfil parte de los servicios que ofrezco de cómo tener un buen perfil en linkedin para ser atractivos pero mucha gente tiene resistencia porque tiene sus vueltas a veces no es del todo amigable armarte el perfil en linkedin pero es una práctica es una práctica buena para vendernos también o por ahí un poquito tal vez por ahí para la gente como quien diría chapado a la antigua tiene un poquito de resistencia todavía utilizar todas estas herramientas digitales pero realmente tienen una utilidad increíble y en el mundo laboral también las redes sociales están siendo cada vez más utilizadas tanto por parte de la empresa para captar nuevos talentos nuevos empleados y creo que también nosotros tenemos que aprovecharlas para como vos bien lo decías hoy vendernos como el aspirante adecuado para ese puesto a cubrir totalmente y vos me preguntabas acerca de la entrevista bueno la entrevista es el segundo paso o sea nosotros somos seleccionados nuestro CV es patroactivo sumó aplicamos para el puesto que se está el puesto en cuestión ahora pasamos a la fase de la entrevista en la fase de la entrevista lo importante es estar hay como dos cosas yo siempre digo ser uno porque cuando forzamos la situación pierde la naturalidad está bueno ser uno estar tranquilo confiar en nuestros recursos pero si es importante o sea estudiar el aviso ¿no? el aviso ¿qué tareas se piden del aviso? ¿qué habilidades demanda el aviso? ¿no? tal cual para ejemplos que yo pueda dar en cuanto a esas habilidades que me pueda vender también respecto a las habilidades que requiere el aviso para el puesto que aspira después estudiar la empresa estudiar los valores de la compañía que sea un tema de conversación y que el entrevistador sienta que vos hiciste un trabajo previo de investigar que te tomaste el tiempo de investigar a la compañía y conocer los valores la misión la visión ser concisos no explayarnos mucho o sea no es necesario las entrevistas generalmente duran 30 minutos o una hora en casos de puestos ejecutivos claro depende del puesto ¿no? pero ser concisos o sea lo mismo pasa con el CV tenemos que yo he recibido CVs de 3 a 4 páginas eso es lo peor los CVs tipo testamento casi ¿no? de 3 a 4 páginas incluso la práctica hoy es en una hoja que todo queda en una hoja o sea se valora la precisión que seamos concisos que seamos concretos que estemos focalizados en el objetivo ¿no? tal cual porque luego los detalles vamos a poder darlos en una eventual entrevista en caso de darse ese segundo paso no es necesario dar lujo de detalles en el currículum y tal vez poner dos hojas de más la entrevista es nuestro momento para para vendernos y también hay la importancia ¿no? de prepararse o sea prepararse y ser uno hacer un mix encontrar un equilibrio prepararse ser transparente ser espontáneo porque la entrevista fluye naturalmente y es mucho más fácil tal cual sí porque si fingimos tal vez una personalidad que no tenemos o cualquier otra característica que realmente no tenemos luego si somos seleccionados para ese puesto vamos a tener que o de entrada seguir fingiendo durante mucho tiempo y en algún momento se nos se nos va a venir abajo esa parte o bueno desde el día uno mostrarnos como somos pero ahí ya se va a ver que realmente quien quien deseamos ser en la entrevista tal vez no es quien realmente somos y podemos meternos en un conflicto nosotros mismos sí es así y fundamental no mentir ¿no? no mentir tanto en el CV como no mentir en la entrevista tal cual porque en algún momento la careta se cae y estamos estamos complicados pero yo vuelvo vuelvo al tema de darle importancia al tema del CV del CV y por qué le doy de vuelta importancia al tema del CV porque el tema del CV nos parece sí cuanto más claro seamos con nuestro perfil en el CV más fácil nos va a hacer postularnos a ofertas laborales que apliquen con nuestra personalidad con nuestras habilidades y más fácil va a ser la instancia de entrevista tal cual si yo no tengo claro cuál es mi perfil ¿sí? a qué área me especializo cuáles son mis habilidades cuál es cuál es mi objetivo profesional a qué tipo de organización aspiro incorporarme si yo no tengo en claro todos esos puntos después me empiezo a postular a un montón de vacantes que por ahí no tienen nada que ver conmigo y es mucho más difícil la instancia de la entrevista y probablemente por ahí quedemos descartados y es una pérdida de tiempo que hacemos tal cual una pérdida de tiempo y creo que también puede afectar negativamente nuestro ánimo ¿no? porque dedicamos tiempo en ir a una entrevista y resulta que tal vez nos sentimos rechazados y tal vez nos metimos ahí nosotros mismos porque como vos decís estamos metiéndonos o aplicando cualquier oferta de trabajo cuando en realidad tal vez ni siquiera era algo que nos guste o que cumple un poquito con nuestro perfil es así y de esa manera evitamos altos índices de frustración tal cual que después se arma un círculo vicioso de entramos en un desánimo porque no nos llaman entonces es un trabajo buscar trabajo es un trabajo como siempre digo pero tenemos que partir nuestro principal foco tiene que ser en tener que nuestro CV refleje nuestro perfil y refleje lo que somos como trabajadores y a los que aspiramos y de ahí focalizar da igual si si y luego ya un buen una vez que confeccionamos un buen currículum atractivo y demás pasamos a a la segunda etapa que es la entrevista tengo entendido si mal no recuerdo cuando estudiamos esta parte luego puede llegar llegarse tal vez a una segunda entrevista cuando tal vez hay dos o tres candidatos idóneos para el puesto para definir cuál realmente es el que la empresa va a tomar o generalmente se define ya en la primera entrevista como es ahí si muchas veces la segunda entrevista tiene que ver más con una entrevista técnica en general ok la segunda entrevista te va a entrevistar por ahí tu potencial jefe o encargado del área donde se va a interesar más ver tus conocimientos técnicos la primera entrevista es un filtro más general más acerca de la persona conocerte conocer bueno como decíamos las habilidades conocer un poco tu experiencia y cuando quedas seleccionado como candidato la segunda entrevista es una entrevista suele ser una entrevista más técnica acorde a tu experiencia laboral que tengas contacto con alguien del área en la cual vas a trabajar que puedas contar más acerca de tu experiencia laboral y que te vayan a hacer preguntas más técnicas respecto de tu experiencia en general esa es la práctica ok ¿qué pasa tal vez para aquellos que están en busca de su primer empleo cuando en la parte de experiencia tal vez de su currículum no tienen un empleo el cual exhibir o una experiencia previa la cual exhibir suele tal vez hacerse a veces un poquito más más difícil la búsqueda del primer empleo o no tanto bueno mira también he recibido pedidos de CV sin sin experiencia laboral es un desafío es un desafío diferente lo que tenemos que hacer ahí es hacer foco en en nuestros estudios en contar acerca de nuestros intereses si practicamos algún deporte hobbies que tengamos cosas que hablen acerca de nuestra personalidad que se pueda ya ajustar con los requisitos en cuanto a habilidades que pide la organización tal cual y hay ofertas laborales que son requerimiento con o sin experiencias o planes de planes para jóvenes profesionales o puedes aplicar a una pasantía pero ahí tenés que hacer un CV donde hables más de vos como persona y de tus fortalezas y de tus habilidades tal cual llenarlo con contenidos si hiciste cursos si has hecho voluntariados muy importante también vendernos un poquito más nosotros en potencia ya que no tenemos algo hacia atrás a contar sino más bien proyectarnos hacia lo que podremos ofrecer a futuro sería correcto tal vez cuando estamos buscando nuestro primer empleo por decirlo de forma sencilla estar dispuestos a agarrar el primer empleo que salga tal vez solamente para ganar un poquito de experiencia para luego llegar enfocándonos en algo que realmente nos interese más sí y de hecho el primer empleo suele ser así yo siempre digo que se mueve mucho a través de contactos moverse avisarle a las personas que estamos buscando empleo cualquier contacto que tengamos hacer un anuncio en nuestro Instagram en nuestro Facebook que estamos dispuestos a trabajar en cualquier área tal cual que tengamos predisposición y ganas de aprender y de crecer y bueno y muchas veces se da por contactos que te dan la oportunidad de que tengas tu primer empleo así sea por ahí puede ser como repositor pero bueno es llegar a la oportunidad de empezar el camino de la trayectoria laboral ¿no? claro pero dar a conocer que estamos en búsqueda tal cual no se puede hacer por ahí un poquito ser tan exigente ¿no? con nuestro primer empleo sino que es más lo que se dé para bueno ganar experiencia y luego poco a poco seguir tal vez siendo un poquito más selectivos ¿no? hacia lo que realmente queremos realizar y aquello es lo que nos queremos en los casos de los estudiantes que están estudiando en una universidad averiguar sobre programas de pasantías por ejemplo muy importante en Chevron nosotros teníamos un programa de pasantías trabajábamos con distintas universidades y tomábamos pasantes eran personas que no tenían experiencia laboral tal cual y tomábamos pasantes y le damos la oportunidad de su primera experiencia laboral de hecho yo empecé como pasante en Chevron claro nos comentabas así así que ese es un recurso ¿no? si estamos estudiando averiguar sobre las pasantías y armarnos un buen CV como les dije con los puntos fuertes y aplicar y bueno prepararnos para las entrevistas y ahí trabajar las ansiedad y los nervios porque hay menos experiencia todavía en la instancia de entrevistas pero bueno hablar sobre sobre hobby sobre deporte sobre voluntariado sobre intereses personales hablar hablar sobre nuestra persona ¿no? tal cual practicar por ahí tal vez ¿no? una falsa entrevista con algún amigo familiar conocido como para tal vez simular el escenario real de luego una entrevista para no sentirnos tan desconocidos hacia lo que nos vamos a enfrentar luego sí totalmente de hecho uno de los servicios que ofrecemos yo trato trabajo con trato de hacer un trabajo inclusivo con otros profesionales trabajo con una conselor con una psicóloga con una profe de yoga para trabajar para trabajar uno de los servicios que ofrecemos es justamente trabajar el primer empleo y la orientación vocacional que se trabaja con una psicóloga ¿no? prepararnos prepararnos desde ese lugar desde nuestras habilidades con técnicas de afrontamiento simulación de entrevistas tal cual tener un espacio para para practicar sí 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 tal cual realmente sirve y refuerza mucho y hablando de esta de este trabajo articulado combinado y ya para ir cerrando también ¿cuál crees que sea realmente la importancia de de generar alianzas y nos saltamos ya un poco a la veredad del emprendedurismo de nuevo la importancia de las alianzas estratégicas del trabajo conjunto y mancomunado con tal vez con otros emprendedores o con otros proyectos creo que eso realmente es algo muy importante ¿no? para sobre todo cuando tal vez estamos arrancando un emprendimiento o un proyecto para poder hacerlo crecer mucho más rápido sí y y sobre todo yo creo que le da una mayor variedad y amplitud al proyecto sí nos permite salir del foco o de la especialización de uno tal cual y también genera oportunidades de trabajo con otras personas espacios de aprendizaje de trabajar la misma temática desde diferentes focos tal cual de vista haciendo un trabajo más integral y viendo la persona desde varios aspectos ¿no? porque una profe de yoga bueno para trabajar desde el cuerpo desde el cuerpo el equilibrio cuerpo-mente y espíritu una counselor con quien estuve trabajando porque muchos de los mensajes que recibía eran personas que estaban hace tiempo en búsqueda de empleo y estaban angustiadas y muy frustradas entonces le pasé el contacto de una persona que también de forma gratuita o concesiones a precios solidarios las ayudaba a contenerlas y que no se derrumben en este proceso de buscar empleo mientras tanto yo les preparaba un CV atractivo y trabajábamos el tema de las entrevistas o sea desde distintos enfoques y distintos especialistas trabajamos en una forma integral y siempre partimos desde la base solidaria o sea yo lo vendo como un servicio pero siempre es de un enfoque humano y solidario tal cual ajustado al contexto de hoy tal cual exactamente más con toda esta situación que estamos atravesando sumado al hecho de que Argentina bueno económicamente ya por ahí viene de años difíciles proyectos como el tuyo realmente dan esperanza por decirlo de algún modo y dan un aliento en medio de toda esta dificultad y levanta el ánimo tal vez de las personas que como lo decís llevan ya muchos meses tal vez en la búsqueda de empleo y no logran conseguirlo de alguna forma también a través de todo esto que están realizando les levantan el ánimo y les dan esperanza y ánimo para continuar hasta con todas estas herramientas poder conseguirlo si y es nuestro desafío diario trabajar en ese punto en levantar el ánimo en dar un mensaje positivo de que se puede de que sientan que no están solos que están acompañados que no es necesario contar con dinero para poder acceder a herramientas y ayuda porque puede ser a un precio lo más amigable posible tal cual o a veces mediante una concesión digamos o sea tal vez prestamos el servicio gratuito ahora y lo pagas de aquí a varios meses o cuando realmente puedas haber conseguido un empleo tal vez cuando conseguís el empleo yo te brindo estos servicios y cuando conseguís el empleo das tu aporte solidario tal cual porque tampoco hay que ignorar que detrás de todo esto que están haciendo ustedes y de todo este proyecto que estás desarrollando hay mucho esfuerzo muchas horas también dedicadas hablábamos hace un tiempito fuera de la entrevista también buscarle la forma de que nuestra pasión pueda también darnos de comer también encontrar el equilibrio entre esas partes pero es cuestión de pensarla por decirlo de algún modo y siempre se puede encontrar un punto de equilibrio yo ahí tengo un desafío porque me voy a la parte de la ayuda a ayudar a ayudar a ayudar estuve como un mes haciendo promoción de CV gratis y todo el mundo me decía Flor hacelo 10 días y después empecé a cobrar cada mes como es donde se ve gratuitos pero obviamente en la mente 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 está igual bueno siempre pensando qué cosas se puede agregar cómo emplear en el negocio está igual sí, sí pienso en buscarme algún trabajo de forma online y tener mi emprendimiento en paralelo como para poner el foco en distintas cosas porque a veces cuando sos emprendedor te enchufas al 100% y estás súper conectado con el emprendimiento y por ahí tener un foco de descarga de otro trabajo que te conecte con otro tipo de áreas otro tipo de rutina también está bueno sí, sí, sí también ayuda mucho y bueno eso es eso es un poco en resumen buenísimo Flor me encanta todo esto que están que están realizando cómo puede encontrarte la gente cómo puede contactarse con vos bueno mi página de Instagram es empleos arroba empleos floreciendo ok floreciendo con ese creo que no sé si lo comenté creo que sí que no es una falta de ortografía sino que es un juego de palabras de flor sí, sí, sí me pueden contactar por Instagram hoy me estoy manejando todo por Instagram ahora voy a ver de crear una página en Facebook que todavía no me la creé pero hoy digamos el contacto es por Instagram ok y me pueden mandar un mensaje me empiezan a seguir y me mandan un mensaje privado y empezamos a a trabajar también tengo un mail comercial que se llama info arroba empleo floreciendo punto com donde me pueden contactar vía mail y también tengo una página web que creé yo aprendiendo sola a usar Wix que fue no saben todo lo que estoy aprendiendo de tecnología es algo muy rico muy lindo ¿no? de desarrollar un proyecto que te lleva y te impulsa a aprender cosas que tal vez nunca habrías pensado que ibas a terminar aprendiéndolas todo aprendiendo de aplicaciones de diseño me estoy yendo para el marketing o sea estoy aprendiendo muchísimo eso está buenísimo la página la creé yo es una página simple sencillita pero que tiene tiene el aporte el aporte así social que es www empleosfloreciendo.com ahí tienen formularios para enviarme mensajes también pero bueno puntualmente por Instagram por arroba empleosfloreciendo con S bien igual seguramente en alguna parte del video voy a colocar todos los los links para que puedan encontrarte de forma mucho más más fácil Flor de mi parte nada más no sé si vos querés comentar algo no la verdad que fue súper amena súper llevadera te agradezco la oportunidad el espacio y el tiempo un genio total muchas gracias Flor muchas gracias también a todos ustedes que nos acompañaron será hasta una próxima entrega de esta serie de charlas Flor muchas gracias ha sido un placer mucha suerte con todo este emprendimiento estoy 100% seguro que vas a triunfar en esto gracias gracias y dejo como mensaje final de que vayamos tras nuestros sueños que siempre nos guían tal cual Flor muchísimas gracias queridos a todos ustedes muchas gracias por estar conectados y bueno nos volveremos a encontrar con una nueva historia de emprendedurismo en Argentina muchas gracias será hasta la próxima ¿sabes? ¿sabes? ¡Suscríbete!